muy buenas bienvenidos a mbo motor sport en este vídeo os muestro la puesta a punto de mi moto de trial para un evento que os anunciaré al final del vídeo una montesa 4 brt que tenía mucha falta de cariño después de todo el verano parada al volver a usar la moto quise solventar algunos problemas que tenían pero la vida no es como la vemos en las redes y tenía más cosillas por hacer de las que pensaba por tanto entre el trabajo otros proyectos y mil cosas más este proceso se ha alargado más de lo que me gustaría el problema más gordo era una fuga en el escape debido a que los remaches hacían algo de juego y al final se ha ido desgastando el metal cuando lo intentamos arreglar ya era demasiado tarde y tenía el avispero de dentro roto así que cambiamos remaches y se quedó más o menos fijo y como apaño temporal aunque fuga y ensucia todo el chasis seguía funcionando para poner solución rápida compré un escape igual al mío en wallapop y en apenas algunos días ya lo tenía aquí y por si alguien le interesa y sabe repararlo el mío está puesto a la venta os dejaré el enlace en la descripción y al quitar el escape salió el gato el tope del amortiguador que es la gomita que podéis ver en la pantalla estaba toda hecha pedazos por el calor de la fuga de escape y eso se tenía que cambiar sí o sí me puse a sacar el amortiguador porque esta reparación a mí ya se me iba de las manos así que una vez más mi amigo carles a quien le debo ya más de una me tenía que volver a sacar de otro problema también a causa de la fuga se me quedó todo el chasis más negro que el sobaco de un grillo y no se iba ni disfrutando con desengrasante pero ya sabéis que en este canal me gusta probarlo todo y tuve una brillante idea nunca mejor dicho para dejarlo limpio como una patina un día limpiando la cocina me vino a la cabeza el limpiador de hornos del mercadona que lo había usado con buen resultado y lo tenía por un cajón y sin pensarlo dos veces lo tenía que hacer aquí veis cómo actúa la espuma y la suciedad que va soltando la verdad que me sorprendió muchísimo la efectividad de esto no sé cómo no se me había ocurrido antes lo dejé actuar por 10 minutos y podéis apreciar cómo se va todo lo negro sin apenas esfuerzo me quedé muy contento con el resultado y ya estaba listo para poder montar el amortiguador también estoy muy agradecido a mis amigos tony y david que me dejaron este pedazo de amortiguador showa para probar si cabía ya que lo tenían en su casa sin uso y nosotros íbamos bastante mal de tiempo después de volvernos locos buscando el dichoso tope lo conseguimos encontrar y con mucha maña carles pudo cambiar la goma sin tener que sacar el gas del amortiguador algo que nos ahorraba mucho tiempo y dolores de cabeza ahora venía lo importante los detalles por culpa de las fugas del escape también el protector de plástico se me derritió un poco y hace meses que opté por quitarlo así que me puse a darle temperatura con una pistola de calor e ir enderezando lo de nuevo también tuve que quitar todos los pegotes que había de un material aislante que le puse y no funcionó demasiado bien y así aprovechando que tenía las chapas y la caja del filtro de aire desmontadas lo puse todo en la bañera de mi casa para limpiarlo de una forma decente como consejo si hacéis esto acordaros de limpiar la bañera después que siempre se suele quedar algo de grasa pegada con todo limpio ya me puse a montar lo primero la caja del filtro después llegó el momento de poner el escape nuevo para esto necesitamos una junta que había comprado con anterioridad la verdad es que es una pieza súper frágil y da bastante por saco a la hora de montarla pero al final entró para aislar el protector de escape utilice esta cinta bastante parecida al papel de plata se me quedó por dentro como si fuese un kebab todo bien aislado y ya por fin le puse el guardabarros trasero no sabéis las ganas que tenía de ver mi moto completamente montada después de tantos meses y ya por aquí os dejo el momentazo que llevaba tanto tiempo esperando el primer arranque con el escape nuevo ahora sí como he dicho lo que importan son los detalles tocaba montar estas manetas largas azules que hace ya semanas que compré ya estaba un poco cansado de las manetas cortas que os parece como quedan los que lleváis ya un tiempo por aquí sabréis que me encantan los detalles azules en mis motos pero aún hay más por aquí podéis ver la careta nueva que compré con luz led por si os lo preguntáis esta careta es de una trs con una pegatina de montesa hrc y por ahí va el antes y el después para que veáis el cambio y por último pero no menos importante me puse unas pegatinas bien chulas con el nombre del canal para dejar la moto bien rotulada y por fin ahora sí que sí después de mucho tiempo ya está lista para rodar y bueno ya he podido salir a disfrutar de mi moto ya tocaba volver a disfrutar de estas sensaciones que ya casi que ni me acordaba después de tantos meses y lo que os tenía que comentar es que este mismo finde estaré en el enduro un año más ya llevamos dos ediciones y con estas serán tres que voy con mis compañeros y este año volvemos la novedad es que este año me llevo mi moto para correr el sábado es una vuelta de 40 kilómetros sin aparente dificultad y estaré corriendo por una buena causa espero poder traeros buen contenido buenos vídeos cada año os dejo por aquí arriba los de otros años por si queréis echar un vistazo y ir haciendo boca y nada solo daros las gracias por haber seguido este canal por todo el apoyo que estoy teniendo durante estos meses aunque no haya estado subiendo trial que sé que es un contenido que gusta bastante y muchísimas gracias a todos por ver el vídeo suscribíos y darle like así podréis ver también la aventura en el enduro un saludo y hasta la próxima adeu